En realidad lo que fue, hemos terminado lo que es la auditoría de la certificación de los procesos dentro de la norma ISO 9001 de calidad. En este caso el certificador es el Instituto Iram y hemos terminado lo que es la auditoría. Si todavía en el mes de febrero nos están dando el certificado definitivo en el cual certifica que los bomberos voluntarios de Chacabuco cumplen con todas las normas de calidad de los procesos para la prestación del servicio de emergencia. La verdad que es algo en lo cual hemos trabajado muy intensamente durante el año 2018 y en esto ha estado involucrada absolutamente toda la institución desde lo que es el cuerpo activo, de lo que es la comisión directiva, la gente administrativa, los guardias. Así que la verdad que ha sido un trabajo muy muy grande que se dio desde hace tres años que empezamos con esto que lo intensificamos profundamente en el año 2018 obteniendo esta certificación que nos posiciona muy bien no solamente como institución local sino que ya somos los primeros en la provincia de Buenos Aires que lo logramos. En el país somos los segundos detrás de un cuartel de Santa Fe que hizo una certificación distinta a la nuestra pero que también estuvo trabajando en esto y lo que nos hace es involucrarnos para los próximos años en una mejora continua del servicio para poder mantener la certificación de calidad. Así que todos los años vamos a estar trabajando en encontrar cuáles son las desviaciones que vamos a tener y corregirlas para seguir brindando un servicio de excelencia. Servicio de excelencia que se nota en Chacabuco y bueno, para esto hace muchísimo que se viene trabajando en ese sentido. Sí, la verdad que sí incluso con muchos cambios porque hemos tenido muchos cambios dentro de la institución a veces aguantando los cambios externos que a veces son externalidades que son ajenas a nosotros y que uno tiene que hacer un poco de supervivencia en eso y otros internos que a puertas cerradas se resuelven adentro de la institución. Este año hemos tenido un cambio en la jefatura los jefes que estaban anteriormente presentaron la renuncia al cargo que eran Marcelo Drisdale y Oscar Tejada en una situación que un poco nos sorprendió desde la comisión directiva porque la verdad que cuando uno recibe una renuncia se sorprende pero es muy loable lo que han hecho los jefes anteriores porque presentar una renuncia cuando la institución realmente está bien es muy difícil irse cuando las cosas funcionan normalmente uno tiende a irse cuando las cosas andan mal en este caso al revés los jefes dijeron hasta acá llegamos esto es lo que podemos hacer queremos seguir prestando la colaboración desde otro lugar y darle lugar a gente nueva y fue así que este año la comisión directiva tomó en uso de sus atribuciones nombró a los nuevos jefes que es el primer jefe Lucas Centurión y el segundo jefe Ignacio Mancilla y que la verdad que han arrancado muy bien el año 2019 estamos con muchos proyectos estamos con el proyecto principal que es la terminación de la parte edilicia del cuartel que es algo que venimos continuando de lo que es la rifa del 2018 y acomodándonos un poco la situación económica que nadie está ajeno no solamente la institución sino ningún habitante de la Argentina está ajeno a la situación y amoldándonos y para eso estamos sacando en estos días la nueva rifa del año 2018 una rifa muy pensada en función de los costos operativos que tenemos que son realmente muy grandes estamos hablando de cerca de medio millón de pesos por mes así que es una institución realmente muy costosa de sostener y los recursos hoy principalmente salen de la sociedad que es la que colabora con la rifa así que hemos pensado una rifa que va a abarcar el año 2018-2020 no bajando la calidad de los premios siempre sorteando lo que es la calidad de estos autos Peugeot 301 agregando uno más así que creemos que va a ser muy bien aceptada en la sociedad nunca han dejado de darnos una mano y más en estas situaciones que en realidad la institución sale a pedir un esfuerzo más sabemos que vamos a recibir esa respuesta positiva a la sociedad vamos a sacar 12.000 números vamos a sortear 19 autos Peugeot como te explicaba, 0 kilómetros la modalidad de sorteo va a ser mensual en algunos casos dos autos en otro caso un auto pero siempre con esa modalidad de sorteo en vivo y las cuotas son 12 cuotas y el costo de la rifa son las primeras 4 cuotas son 200 pesos las segundas 4 cuotas 250 y las últimas 4 300 pesos cuando hablamos de las últimas 4 ya estamos hablando de lo que es enero y febrero del año 2020 así que eso es lo que nos pasa tenemos que planificar para un año un ingreso fijo que no lo podemos modificar en todo el año cuando tenemos costos que son variables entonces la elaboración a veces de los recursos no es tan simple pero bueno, creemos que vamos a tener gran aceptación como la venimos teniendo y siguiendo con todos los objetivos en algunos casos exitosos que hemos tenido como lo que fue estos últimos años lo del PIGRECH el plan integral de gestión de riesgo de las escuelas que la verdad que hemos terminado un tercer año con la visita del director de educación a nivel provincial interesándose en ese proyecto para llevarlo con toda la provincia así que también desde la federación estamos trabajando en eso para expandirlo de toda la provincia así que como te decía al principio a veces los objetivos que nos planteamos exceden un poco la localidad y nos llegan a la parte provincial y somos muy bien queridos en la provincia y muy bien aceptados y sabemos que hay muchos cuarteles que nos miran como reflejo para hacer lo mismo que está haciendo Chacabuco y si nosotros podemos dar una mano a toda la provincia e incluso a la nación como en el caso del PIGRECH que salimos, el PIGRECH el concurso ganó el primer premio a nivel nacional así que imaginate a veces el orgullo que tenemos y las ganas de meterle para adelante y las horas de nuestra vida que todos destinamos a esta institución Bueno, y este viernes realizando la entrega de tres premios Los últimos tres autos que sorteamos de la RIFA 2018 estamos entregando acá para finalizar lo que es la RIFA 2018 y como bien te explicaba salir ahora la semana que viene con la RIFA 2019 La verdad que al tener los sorteos mensuales también es un contacto permanente con los vecinos porque sorteamos, entregamos autos sorteamos, entregamos autos a diferencia de antes que hacíamos un solo sorteo anual y hacíamos todo una sola vez creo que ahora el nexo que estamos teniendo con la población mismo con la prensa es mes a mes, es mucho más seguido y también rescatamos cuáles son las demandas que tiene la sociedad La sociedad es muy cambiante El hecho también de certificar calidad nos hace estar atentos a lo que está demandando la sociedad y en el contexto que estamos viviendo hoy me parece que es muy necesario escuchar un poco a la sociedad e incluso a la RIFA misma a veces decimos, bueno, vamos tanteando cómo podemos salir al mercado con qué valor qué dispuesto está la sociedad a pagar qué precio por la RIFA y en función de eso y en función de los costos que nosotros tenemos es como establecemos el valor de la RIFA Así que esta modalidad mensual de sorteo nos ha hecho estos últimos años tener un contacto muy muy grande con toda la gente Bueno, hablando de la gente imagino que más que agradecido con el contacto y el apoyo que le da el vecino de Chacabuca Sí, muy agradecido A ver, no tendríamos otra manera de llevar adelante esta institución Hoy con los costos que tenemos nosotros mensuales y con los subsidios que recibimos de la Nación y de la provincia más allá que estén pagados en el tiempo que estén pagados pero contándolos dentro del año podemos cubrir el costo operativo de dos meses dos meses y medio o tres meses siendo optimista quedan nueve meses que ese costo operativo realmente vivimos de la RIFA a eso agregarle el objetivo que quiere cumplir la institución o sea, por un lado el costo operativo y por otro lado a ver, a qué objetivo queremos qué es lo que nos pide el cuerpo activo renovar herramientas qué necesita la institución hace dos años que necesitamos crecer deliciamente nos quedó chica somos mucha gente acá adentro entonces hay que crecer deliciamente en función de todo eso es como se saca un número para poder subsistir financieramente así que más que agradecido a la población por suerte ese agradecimiento que nosotros lo hacemos en la calle no es restribuido porque por donde estamos a donde vamos a donde nos presentamos nos felicitan y nos agradecen el trabajo que hacemos en la institución así que eso nos da fuerza para meterle para adelante así que